Yo trabajo en el aeropuerto, entonces seguido escuchaba historias, entonces me dediqué a juntar las que están más detalladas, las más escalofriantes y junté 50 historias, aparte son de varios aeropuertos y bueno, el de México. Los guardias, las personas de la limpieza igual han visto cosas que se quedan solas, por ejemplo en la noche ya limpiando, entonces a ellos les ha pasado.